A través del programa Promeva, con un sistema especial, un programa especial que se llama PIC, hemos, con chicos que son becarios de los barrios, se les hacen talleres de herrería y con eso tienen la construcción de dos escaleras. La de 258, la de la cooperativa, ya está finalizada, y en la escalera del Maitén falta una vereda de acceso en la parte inferior del barrio, que la vamos a estar terminando este viernes. Eso también lo hacen los mismos becarios como parte del programa. En cuanto a la red de gas, bueno, el viernes se finalizaron 18 empalmes, el empalme más grande tenía, el sector más grande, 382 vecinos, y con la totalidad hemos llegado aproximadamente a 500 vecinos que ya tienen gas en la red. Hemos chequeado a través de una encuesta de ese sector y hay un 18% que está en condiciones de, o sea, he realizado el trámite ante Camusi, y los primeros vecinos a conectarse, ahora que ya está la cañería, que tienen que hacer el trámite final, van a estar terminando su trámite, o sea, la inspección final, la semana que viene. Así que, bueno, ahí se realizará la correspondiente inauguración de ese sector. Ya se está trabajando en la calle, se está trabajando en frutillar, en los sectores que habían quedado empalmados, sin ejecutar de la obra anterior, y una vez que se termine de frutillar, se regresa a la zona de Malvinas y Nahuel Hue, a la zona cercana a la ruta que hay también en Palmes Cortos, ahí para realizar. En Nahuel Hue, Milano, ¿qué porcentaje de barrio aproximadamente estaría faltando? No, un 20%, un 20%. O sea, se han ido solucionando cuestiones domiliares, como el caso de la manzana 406, de la manzana 511, y se les ha dado gas, nos quedan solucionar algunos temas dominales, dominales que nos permitan conectar, como el caso de la manzana del Aere del Maitén, que bueno, que estamos transmitándolo para poder resolverlo, y hay un caso muy especial, que es un triángulo de la manzana 272, de muy difícil resolución, pero que lo estamos analizando, estamos analizando a ver cómo lo resolvemos. Es de muy difícil resolución, porque tiene un riesgo ambiental muy grande, la gente está ubicada en un sector muy alto con respecto a la calle, y en el caso de hacer los anjeos de gas, podemos producir desmoronamiento de los terrenos y el arrastre de las viviendas. Entonces, ahí se está haciendo un trabajo especial con el Instituto de Vivienda, y que bueno, una vez que lo tengamos ya solucionado, veremos cómo ejecutamos. Si hay un traslado de algunos vecinos, si la red de gas se accede generando una calle peatonal interna, estamos viendo las distintas alternativas. Esos trámites son los más difíciles, porque intervienen muchos sectores, previo a la realización de la obra de gas. O sea, la realización de la obra de gas es lo menor con respecto a todo este tema dominial y en este caso un riesgo ambiental muy grande.